¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal mi gente de TikTok? ¿Cómo están? Bienvenido a otro nuevo vídeo más de Fortnite, estoy por aquí cómo conseguir la nueva skin totalmente gratis de PlayStation, nos vamos por aquí ya la tienda se actualizó, ok, nos vamos por aquí, ponemos aquí en el buscador ponemos Fortnite, muy importante, ponemos aquí Fortnite, como estamos viendo Fortnite, así que espero que os guste, like y compartir y recordar seguirme para más contenido de Fortnite, ok y si bajamos un poquito tenemos nueva skin totalmente gratis, mirad aquí la tenemos, nueva skin, pack colores verdaderos totalmente gratis, totalmente gratis para la gente que tiene PlayStation Plus, ok y como vemos por aquí, traje de Vimo Chroma, accesorios, muchos de los dibujitos, los objetos cómicos afectan la jugabilidad mirad, esto es todo lo que trae, ok, así que mi gente, le damos aquí, una vez que tengamos por aquí esto, le damos aquí a descargar y como vemos, le damos aquí acceso solicitado, le damos aquí totalmente gratis ahí está gracias, el pack totalmente gratis y nos vamos directamente al Fortnite para que vean que me dan este objeto totalmente gratis vamos a ver iniciamos Fortnite así que esta es la nueva skin de PlayStation Plus, ok así que si tienen PlayStation Plus, correr ya de ya y conseguir la skin ahí está, objeto canjeado y aquí tenemos la nueva skin de Play, totalmente gratis con su mochila está súper guapa, mirad wow, nueva skin totalmente gratis, mi gente wow, así que espero que os guste like, compartir, recordad seguirme para más contenido de Fortnite bye